Buenos días. Compartir la palabra siempre es un privilegio y es una responsabilidad muy grande también. Decía por la mañana en el primer culto que por fin parece que la lluvia hoy nos estaba dando una pequeña tregua. Hace unos minutos me giré y ahora mismo acaba de salir un poquito el sol. Así que a ver si aguanta, si somos capaces de contener las nubes y poder disfrutar de una tarde de domingo al menos sin estar pasado por agua. Lo comentaba también en el primer culto y quiero haceros partícipe también a vosotros. Cuando estamos sentados en esos bancos y durante el tiempo alabanza normalmente nuestra mirada, si no sabemos muy bien la letra, seguimos el monitor de atrás con las letras, pero si nos la sabemos, pues normalmente nos fijamos en las personas que dirigen, en las que están cantando. Y en ocasiones vemos a los músicos. La mayoría de ellos están muy concentrados en lo que están haciendo para no perder el ritmo, para acertar con los acordes, pero a veces hay algunos que realmente ves que están no solamente sirviendo, sirviéndonos, sirviendo al Señor, sino que realmente están derramando su corazón en alabanza y en adoración. Y esto pasó en el primer culto y también ha pasado en el segundo. Es una maravilla ver cómo esos músicos no solamente nos acompañan y nos ayudan a alabar y adorar a nuestro Dios, no solamente lo hacen de manera fantástica y excelente, sino que aparte nos motivan porque estamos viendo cómo derraman su corazón en la presencia de Dios y nos ayudan a derramarlo también. Así que felicidades, gracias por bendecirnos, gracias por bendecirme. Me gustaría que me acompañaseis a un texto, está en el Evangelio de Juan, el capítulo 10. Vamos a hablar un poquito de todo ese capítulo, pero solamente vamos a leer los versículos del 14 al 16. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos del 14 al 16. Escribe así el evangelista. Y está hablando el Señor Jesús. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Vamos a ver en estos versículos, del 14 al 16, vamos a sacar tres enseñanzas o tres... O me gustaría destacar tres cosas. Podríamos destacar mucho más y sobre todo si hablásemos de todo el capítulo. Pero vamos a ver tres cosas solamente. En primer lugar, vamos a hablar de la situación en la que Jesús se encontraba. Vamos a hablar de lo que dice Jesús, que es el buen pastor. Y finalmente vamos a ver cuál es la bendición que nos trae ese buen pastor. En primer lugar, la situación. Y enfrentarnos a este pasaje y aclarar algo que todos seguro que sabéis. En la Biblia tenemos cuatro evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos tres primeros son llamados evangelios sinópticos. Porque cuentan básicamente lo mismo. Las mismas enseñanzas, las mismas parábolas, los mismos discursos de Jesús, los mismos milagros. Y luego el cuarto evangelio, que es este, donde hemos leído, que es el evangelio que escribió Juan. Es el último evangelio que se escribió al final del primer siglo. Y es un evangelio muy diferente. Juan tiene en mente un objetivo diferente y unos destinatarios diferentes a los otros tres evangelios. Y es un evangelio en el cual no hay parábolas. Tenemos lo que aparece en este capítulo, que es una alegoría. Es algo muy parecido a una parábola. No vamos a entrar en consideraciones de cuáles son las diferencias entre una parábola y una alegoría. Pero no existen las parábolas. Sino que el discurso de Jesús siempre es un discurso mucho más directo. En ocasiones es desafiante. En ocasiones es para dar ánimos. En ocasiones es para dar aliento. En ocasiones también es para reprender. Pero es un discurso mucho más directo. Y Juan escribe en este capítulo, hasta el versículo 21, esta alegoría. Y en el versículo 6 vemos como Jesús dice Esta alegoría les ha dicho, pero no entendieron lo que les decía. Y es que delante de Jesús había una gran multitud. Estaban los discípulos, estaban los líderes del pueblo de Israel, estaban los escribas, los fariseos, y posiblemente también estaba un ciego que en el capítulo anterior Jesús había sanado. El evangelista no nos dice, Juan no nos dice, qué ocurrió entre ese versículo 5, cuando acaba la alegoría, y el 6, que nos dicen que no habían entendido nada. No sabemos, porque Juan no nos lo dice, si los discípulos, si los fariseos, si alguien de la multitud, si el ciego paró a Jesús y dijo, un momento, maestro, no entendemos lo que nos estás diciendo. O simplemente que Jesús, conociendo el corazón de ellos, sabía lo que había en el corazón y sabía que no habían entendido nada. Esto ya había pasado más veces. En el capítulo 2, Juan nos dice, Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Entonces, a Jesús no era necesario decirle, no entiendo, o no era necesario decirle lo que estabas pensando, porque Jesús sabía lo que había en el corazón de esas personas. Este capítulo 10 es la continuación del capítulo 9 y, a su vez, es la continuación del capítulo 8. Como muchos de vosotros sabréis, la Biblia originalmente no se escribió con capítulos y versículos. El evangelista Juan empezó a escribir, empezó, 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 empezó y acabó. Y no había ninguna división. Esto ocurrió en el siglo XVI. Bueno, realmente ocurrió antes, pero la división que nosotros tenemos ahora, de versículos y de capítulos, se realizó en el siglo XVI. Y esto nos ayuda muchísimo a la hora de encontrar versículos, a la hora de memorizarlos, a la hora de encontrar un pasaje. Esto es para nosotros una gran bendición. Lo que pasa es que, a veces, al encontrar una división, pensamos que pasamos a otra cosa. Y, en este caso, en los capítulos 8, 9 y 10, no ocurre esto. Es todo un relato concatenado, es todo un relato continuo. Y podríamos leer, en el segundo versículo del capítulo 8, que dice, Por la mañana Jesús volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado, Jesús les enseñaba. En este capítulo, en el capítulo 8, podemos ver cómo Jesús les enseña. Y cómo la oposición de los líderes religiosos, de aquel entonces, estaba confrontándolo. Y no solamente confrontándolo. Habían decidido, había llegado el punto, en que los líderes religiosos decidieron matar a Jesús. Había que acabar con él. Y no solo lo decidieron, sino que, en esta ocasión, lo intentaron. Porque acaba el capítulo 8, de la siguiente manera. Tomaron, entonces, piedras, para arrojárselas. Pero Jesús se escondió, y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Y quizás, has leído este versículo, muchísimas veces, y no te ha llamado, nunca nada a la atención. Pero me gustaría que hoy, que hoy sí te la llamase. Es extraño, que Jesús, dice que Jesús se escondió, y a la vez, que atravesando por en medio de ellos, se fue. Y esto, según, he podido leer en varios comentarios, de expertos en griego, dice que realmente, el texto lo que quiere decir, no es que Jesús se escondió, sino que los fariseos, los líderes religiosos, que querían apedrearlo, no eran capaces de distinguirlo, no eran capaces de verlo. Se escondió esa visión de ellos. No es que Jesús saliese corriendo, y se escondiese detrás de una columna, para que no lo pudiesen ver, y después saliese corriendo por en medio de ellos. No. Jesús salió por en medio de ellos, con toda la autoridad, y con toda la tranquilidad, como el Hijo de Dios, y ellos no pudieron hacerle nada. Y continúa el relato bíblico, con el capítulo 9, con la curación milagrosa, de un ciego de nacimiento. Esta curación, tuvo lugar, en el día de reposo, en el sábado. Y esto fue, pues otra gota más, que colmaba, el vaso de la ira, de los fariseos, y de los escribas, de los líderes del pueblo de Israel. Este hombre, que había sido sanado, fue interrogado por estos líderes, y al final, como este hombre, lo único que podía decir es, yo no sé quién me ha sanado, yo lo único que sé, es que este hombre, sólo puede venir de Dios. Porque yo era ciego, era ciego de nacimiento, y ahora veo. Bueno, por esta situación, por esta postura, que adoptó el ciego, los líderes del pueblo de Israel, lo expulsaron de la sinagoga, con todo lo que tenía que ver, expulsándolo, de todo, de toda la vida religiosa, de aquel entonces. Y comienza el capítulo 10, sin ninguna introducción, sin decirnos pasados unos días, o cambiando la ubicación, sino que simplemente comienza el capítulo 10, y continúa el relato. Y comienza esta alegoría, y comienza Jesús con la alegoría. Y las alegorías, al igual que en las parábolas, hay un lenguaje, es un lenguaje figurado. Y es un error identificar cada elemento. Creo que vamos a cambiar de micro. Muchas gracias. Yo creo que ahora me vais a escuchar mejor, ¿no? Bueno. Las alegorías, la alegoría es un relato, es un relato figurado, no es un relato histórico que ocurra o que haya ocurrido. Y entonces, te puedes tomar la libertad de utilizar figuras, de utilizar sitios, lugares, utilizar personas, utilizar cosas, en un sentido figurado. Y esto es lo que hace Jesús con la alegoría del buen pastor. Y Jesús, una vez que sabe que no le han entendido, explica esta alegoría. Y les aclara todos los puntos necesarios para entender la alegoría. Es cierto que hay aspectos de esta alegoría que Jesús no los aclara. Y ni los aclara Jesús, ni nos lo aclara el resto de la Biblia. Por lo tanto, los dejaremos ahí. Pero una cosa muy importante es que Jesús, a pesar de hablar en parábolas, a pesar de hablar en alegorías, el discurso que tenía cuando enseñaba era un discurso que podían entender los que le escuchaban. Quizás no entendían la profundidad, no entendían el significado, pero de lo que Jesús estaba hablando sí que le entendían. Permitidme esta exageración. Jesús no les hablaba de astrofísica, ni de bioquímica, de cosas de las que no tenían ni idea. Ni el pueblo llano, ni los líderes, ni sus discípulos. Jesús les hablaba pues de los animales, Jesús les hablaba de las plantas, les hablaba de la siembra, de la siega, o como en esta ocasión les hablaba de la figura del pastor, de la figura de un rebaño y ellos sabían perfectamente qué era un pastor, qué era un rebaño, qué era un redil, qué peligros, a qué peligros se enfrentaba un pastor y lo que significaba enfrentarse con un lobo. Todo esto era familiar para ellos y eran capaces de entender ese significado. En los tiempos de Jesús el oficio de pastor pues no es como es hoy, que es un oficio duro, evidentemente, pero antes era más duro y más peligroso precisamente porque no tenían los medios que tenemos hoy y no solamente en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento David, antes de ser rey, hablando con Saúl, le dice tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca y si se levantaba contra mí yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Bueno, así de peligroso era el oficio de pastor y así de grande era la responsabilidad de un pastor. La idea de un pastor y de que Dios es el pastor de Israel en el Antiguo Testamento lo tenemos reflejado en muchos textos y de que Israel era el rebaño querido y cuidado de Dios, que Dios se comprometía a cuidarlo. En el libro de los Salmos podemos leer oh pastores de Israel escucha tú que pastoreas como ovejas a José que estás entre querubines resplandece y ahí están hablando del mismo Dios de un Dios que pastorea de un Dios que cuida a su pueblo que cuida a Israel y años más tarde en el libro de Ezequiel podemos leer y levantaré sobre ellos a un pastor y él las apacentará y mi siervo David él las apacentará y les será por pastor no está hablando del rey David el rey David ya había muerto hace muchos años está apuntando al hijo de Dios está apostando a Jesús está apuntando al hijo de Dios y como no un texto que muchos de nosotros sabemos de memoria que quizás no nos atreveríamos a subir aquí y a y a decirlo de memoria por los nervios pero que sí lo conocemos el Salmo 23 ¿verdad? es quizás el capítulo de la Biblia el trozo de la Biblia más cinematográfico en cuántas películas lo escuchamos íntegro no solamente una parte en cuántas ¿verdad? en películas que no son cristianas en películas que no tienen que ver nada con trasfondos cristianos ni con los valores cristianos pero bueno ocurre una desgracia hay un fallecimiento y ahí en esa escena aparece alguien y dice Jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unjes mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días este no es el salmo de los fallecidos siempre lo escuchamos ahí en esas ocasiones es el salmo de los que estamos vivos es el salmo de los que el Señor es mi pastor que el Señor me provee que no me falta de nada quizás estás ahora mismo y te sientes en esos delicados pastos no estás ahí porque eres muy listo porque eres muy trabajador porque te has esforzado mucho estás ahí porque Dios mismo el buen pastor te hace descansar ahí porque el buen pastor te guía por sendas de justicia quizás estás atravesando el valle de las dificultades de los problemas de la tristeza y no estás ahí porque lo hayas hecho todo mal no estás ahí porque te has equivocado no estás ahí porque te has alejado de Dios no estás ahí porque Dios sigue siendo tu buen pastor y Dios está ahí contigo y Dios sigue guiándote y Dios sigue proveyendo para ti y dice tu vara y tu callado me infundirán aliento cuando ya no tengo aliento cuando ya no tengo fuerzas cuando ya no tengo ganas el Señor va a estar ahí siendo tu buen pastor de tal manera que dice el salmista mi copa está rebosando quizás estés en el valle de la sombra pero tu copa está rebosando porque Dios está contigo Dios es tu buen pastor y llegamos a la declaración de Jesús que es lo que nos dice Jesús yo soy el buen pastor Jesús se declara como el buen pastor todos los que los que le escuchan sabían perfectamente la diferencia entre un buen pastor y un mal pastor entre un pastor y alguien que estaba contratado porque el buen pastor era aquel que daba su vida por las ovejas que las defendía no sólo ponía en riesgo su vida sino que estaba dispuesto a poner su vida para salvar el rebaño en este caso de un pastor de ovejas de un buen pastor que tenía un rebaño daba su vida arriesgaba su vida pero había un problema si este pastor daba su vida perdía su vida enfrentándose a un lobo a un oso a quien fuese el rebaño estaba perdido porque era un rebaño que se había quedado sin pastor pero Jesús con Jesús no ocurre esto ¿verdad? Jesús es nuestro buen pastor es un pastor que da la vida que entrega su vida para salvarnos es un pastor que entrega su vida porque quería redimirnos quería salvarnos quería rescatarnos el apóstol Pablo escribiendo a los romanos dice así como está escrito no hay justo ni a un uno no hay quien entienda no hay quien busque a Dios todos se desviaron a unas hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno ni siquiera tú ni siquiera yo y un poquito más adelante Pablo sigue escribiendo y dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios nadie puede alcanzar la gloria de Dios nadie puede alcanzar la gloria de Dios por sus propios esfuerzos y ante esta situación de extravío de perdición de enemistad con Dios Dios mismo envía a su hijo para que pague nuestra deuda para que muera en nuestro lugar para que sea nuestro buen pastor para que dejemos de ser ovejas sin pastor recordáis ese texto de Jesús y viendo las multitudes tuvo compasión de ellos porque estaban desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor y esa era nuestra situación antes de conocer a Dios y por ello cuando vino el cumplimiento del tiempo cuando fue el tiempo adecuado cuando fue el tiempo de Dios Dios envió a su hijo nacido de mujer nacido bajo la ley para que redimiese para que rescatase para que nos rescatase a cada uno de nosotros a fin no solo de rescatarnos a fin de que recibiésemos la adopción de hijos a fin de que fuésemos hijos de Dios a fin de que fuésemos parte de su rebaño y para eso vino Jesús para eso vino el hijo del hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido a cada uno de nosotros y de este modo Jesús es el buen pastor para ti y el buen pastor para mí y sigue el texto y sigue Jesús hablando y dice y conozco mis ovejas y las mías me conocen así como el padre me conoce y yo conozco al padre y pongo mi vida por las ovejas Jesús conoce a los que son suyos Jesús te conoce y esto era algo que a estas personas que estaban escuchando el discurso de Jesús no les era ajeno porque sabían perfectamente que un pastor conocía a cada oveja si nosotros nos pusiésemos delante de un rebaño quizás podríamos distinguir alguna porque pues igual una es más grande otra es más pequeña una tiene pues la más lana otra menos igual hay alguna oveja negra dentro del rebaño o igual hay algún corderillo y entonces podemos diferenciar pero el pastor no diferencia no no el pastor las conoce y las llama por nombre el pastor las conoce individualmente a cada una y Jesús también nos conoce Jesús no ve la inmensidad y dice sí este es mi rebaño estas son mis ovejas no Jesús te conoce a ti Jesús conoce nuestro nombre nos llama por nuestro nombre Jesús conoce cómo somos cómo somos de verdad cómo somos cuando no hay nadie delante cuando estamos solos Jesús conoce cómo pensamos cómo sentimos Jesús conoce nuestros éxitos y también conoce nuestros fracasos conoce nuestros temores nuestras derrotas y nuestras victorias Jesús es nuestro buen pastor conoce el Señor a los que son suyos según de Timoteo capítulo 2 y nos conoce de tal manera y de tal manera nos cuida que la Biblia es muy clara y dice es que vuestros cabellos están contados Dios los conoce no es una hipérbole es que el conocimiento de Dios es tan exhaustivo que conoce absolutamente todo y le preocupa absolutamente todo de ti por eso es tu buen pastor si Dios conoce nos conoce si Dios cuida de su creación cuida de las plantas de los animales cómo no va a cuidar de sus hijos cómo no va a cuidar de cada uno de nosotros y sigue el texto dice los suyos conocen a Jesús y la Biblia nos habla de un conocimiento mutuo de conocer a Dios y de que Dios te conozca cuántos hay que creen o que dicen creer o que dicen conocer a Dios porque van a determinados lugares en determinadas fechas señaladas y se juntan multitudes quizás porque leen la Biblia todos los días quizás porque hablan de Dios pero su corazón está lejos de él no sólo lejos su corazón está inerte su corazón está sin vida porque no conocen a Dios han oído de Dios hacen cosas que están en la Biblia pero no conocen a Dios y Jesús habló de tales personas y dijo no todo el que me dice señor, señor entrará en el reino de los cielos no todo el que me dice señor, señor estará en mi rebaño por muchos milagros que puedan hacer por mucho que profetices en su nombre dice Jesús lo importante es que me conozcas que conozcas a Dios que realmente Jesús sea tu buen pastor conocer a Jesús por lo tanto no es decir señor, señor no es predicar no es subir aquí y cantar y tocar instrumentos ni hacer milagros ni hablar de él conocer a Jesús es creer en él es confiar en él es aceptar que lo necesitamos no solamente para ser salvos sino que lo necesitamos una vez que somos salvos necesitamos vivir en dependencia de ese buen pastor nos salvamos por gracia y nos salvamos para vivir en esa gracia nos salvamos porque Dios nos regala la salvación y debemos disfrutar y vivir en ese regalo y Dios lo hizo posible porque de tal manera amo Dios al mundo que ha enviado a su hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna y Jesús sigue hablando y pasa a hablar de la relación y del conocimiento entre el padre y el hijo y ahonda e incide en lo que habló el capítulo 8 que el padre daba testimonio de él nos habla de un conocimiento de una relación intratimitaria que hay en el ser divino y ahí podríamos hablar mucho y muy largo pero no lo vamos a hacer la Biblia es bien clara y nos dice a Dios nadie lo vio jamás el unigénito hijo el que está en el seno del padre él le ha dado a conocer en Hebreos 1 el escritor nos dice habiendo hablado Dios muchas veces y de muchas maneras y en otro tiempo a los padres por los profetas en estos postreros días nos ha hablado por el hijo y es que el hijo es quien revela al padre en el hijo tenemos la revelación completa de Dios y seguimos hablando y seguimos avanzando y Jesús sigue diciendo y pongo mi vida por las ovejas Jesús no está dispuesto a poner su vida por las ovejas Jesús pone su vida en primera de Juan 3.16 podemos leer en esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros y es que Jesús puso su vida por cada uno de nosotros la puso por ti y por mí él pone su vida para que nosotros que estábamos muertos que no teníamos vida la recibiésemos y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo haciendo lo que hacen los demás y éramos por naturaleza hijos de ira no hijos de Dios pero en el momento en el que conocimos a Jesús que aceptamos que Jesús sea nuestro buen pastor en ese momento pasamos a formar parte de su familia a formar parte de su rebaño y seguimos avanzando en estos versículos y vemos como Jesús tiene una misión en el versículo 16 la primera parte también tengo otras ovejas que no son de este redil aquellas también debo traer la misión de Jesús traer las ovejas el rebaño del buen pastor no sólo está formado por la casa de Israel por los israelitas Jesús dice en este texto que también tiene otras ovejas de esto no solamente habla el nuevo testamento tenemos muchísimos versículos que nos hablan de esto tenemos también en el antiguo testamento versículos que apuntan que la salvación que el pueblo de Dios no solamente sería el pueblo de Israel Salmos 22 27 se acordarán y se volverán a Dios de todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti oh Dios no solamente los israelitas todas las familias de las naciones Isaías escribe también ahora pues dice el señor el que me formó desde el vientre para ser su siervo para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel porque estimado seré en los ojos del señor y el Dios mío será mi fuerza dice poca poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel también también te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra y el nuevo testamento amplía este concepto y lo vemos por ejemplo en Efesios en el capítulo 2 los versículos del 11 al 22 no vamos a leer todos esos versículos pero ahí nos está diciendo el apóstol acordaos que en otro tiempo los gentiles los que no éramos del pueblo de Israel estábamos ajenos a los pactos de la promesa estábamos ajenos al pueblo de Dios no teníamos nada que ver con Dios y Dios hizo un milagro Dios nos salvó y Dios nos hizo un pueblo un rebaño y estábamos lejos y hemos sido hechos cercanos y Jesús vemos que no adopta una actitud pasiva diciendo yo me he hecho hombre he muerto he resucitado yo he hecho ya todo para salvarte ahora tienes que venir tú ¿qué dice el texto? debo traer y es que Jesús sigue trabajando Jesús sigue obrando Jesús sigue buscando Jesús te busca nos busca cada uno de nosotros para ser nuestro buen pastor no sólo da su vida sino que va a buscar aquellas ovejas y no descansa hasta que las encuentra y las añada a su rebaño recordáis la parábola de la oveja perdida como ese buen pastor deja absolutamente todo para buscar esa oveja que estaba perdida y Jesús es así con cada uno de nosotros en tercer lugar vamos a ver la bendición y hay una triple bendición oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor en primer lugar la bendición oirán mi voz la bendición está en oír su voz su voz en mayúsculas en estos tiempos es tan fácil acceder a estudios a mensajes a podcast a charlas de muchísimas iglesias de seminarios de escuelas bíblicas etcétera etcétera que escuchamos lo que lo que tenemos tenemos el mundo en la palma de nuestra mano ¿verdad? y yo no tengo absolutamente nada en contra de todo esto de hecho colaboro en la confección de dichos materiales o sea que es una herramienta super poderosa para cada uno de nosotros para poder formarnos pero a veces invertimos mucho tiempo en esto y digo invertimos y no perdemos porque hay una gran diferencia invertimos tiempo en escuchar lo que otras personas dicen de Dios lo que otras personas opinan de Dios en vez de antes de eso abrir nuestra Biblia encender la pantalla de nuestro smartphone y ver qué es lo que Dios dice de sí mismo y directamente leer la Biblia cuando escuchamos hablar a otros de Dios de cómo Dios es de cómo Dios actúa muchas veces podemos estar escuchando opiniones pero no la voz de Dios la voz de Dios está en la Biblia no está en los mensajes no está en mis palabras sino que la voz de Dios está en la Biblia a veces esos mensajes son tan dinámicos tan agradables con una puesta en escena tan trabajada que no nos damos cuenta que casi casi no estamos escuchando la voz de Dios que estamos escuchando todo lo que le rodea volvamos abramos nuestras Biblias y volvamos a escuchar la voz del buen pastor y ver cómo actuaba ese buen pastor cómo se acercaba a las personas cómo se acercaba a los necesitados no solamente a los necesitados físicos a los pobres a los paralíticos a los leprosos sino también a los necesitados espirituales recordáis cómo Jesús se acerca a la mujer samaritana una mujer necesitada espiritualmente cómo mujer cómo esa mujer necesitaba encontrarse con Jesús y Jesús actuó como el buen pastor fue a buscarla y la halló cómo Jesús se acerca a Zaqueo ¿verdad? Zaqueo estaba no sé si escondido un árbol pero sí estaba allí él quería ver a Jesús pero es Jesús el que le llama es Jesús el que se acerca o como hemos hablado antes el ciego de nacimiento en el capítulo 9 de Juan este hombre estaba seguramente sentado en una esquina y Jesús va a su encuentro va a buscarlo y le da la vista y no sólo la vista no sólo le cambia la vida porque pasa de ser un ciego alguien que lo único que podía hacer era pedir limosna no sólo le cambia la vida sino que le da la vida eterna y es que cuando nos acercamos a la Biblia de esta manera viendo cómo Jesús actúa cómo Jesús es cómo Jesús nos trata la Biblia deja de ser un libro aburrido un libro en el que vemos a un Dios que nos está diciendo en todo momento no no hagas no vayas no digas no gustes cuando nos acercamos a la Biblia para encontrar a Jesús para encontrar al buen pastor encontramos que el mensaje de la Biblia es un mensaje de amor de amor con mayúsculas que es un libro de bendición que es un libro de promesas para cada una de nuestras vidas que es un libro de ánimo que es un libro de esperanza que es un libro de vida eterna y es un libro para nuestra vida diaria Jesús dijo escudriñad las escrituras porque a ellas os parece en ellas os parece que están que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí la segunda bendición habrá un rebaño dice Jesús y es que Dios no entiende de iglesias en mayúsculas Jesús dijo edificaré mi iglesia una única iglesia no entiende de iglesias no entiende de denominaciones de escuelas teológicas de diferentes maneras de adorar Dios dice que él tiene un único rebaño Dios tiene un único pueblo una única familia Dios tiene una única iglesia y el domingo que viene como hemos escuchado en los anuncios tenemos la oportunidad de manifestarnos como un pueblo todas las iglesias de Vigo así que será bueno que nos veamos allí y esta bendición que somos parte del único pueblo de Dios no va a ser solamente en esta tierra sino por toda la eternidad como un solo pueblo adoraremos en la presencia de Dios y finalmente un pastor y es que Jesús es el buen pastor de su rebaño nos conoce por nombre nos ha buscado nos ha llamado nos ha rescatado y nos cuida así es Jesús así es nuestro buen pastor Isaías lo describe así como pastor apacentará su rebaño en su brazo llevará a los corderos y en su seno los llevará pastoreará suavemente a las recién paridas hoy Jesús ha venido a buscarnos ha venido a tener un encuentro con cada uno con cada uno de nosotros y nos está llamando y no llama a la multitud te está llamando por tu nombre quizás estés en un momento espiritual fantástico en tu vida Jesús te está llamando porque quiere que continúes en ese camino quizás te sientas alejado de Dios quizás estés pasando un mal momento y Jesús te dice yo oigo tu clamor yo sé dónde estás yo he ido a buscarte y te estoy llamando es posible que estés alejado del redil de ese rebaño de Dios pero Jesús el buen pastor sale a tu encuentro para buscarte y para traerte de vuelta como hizo con aquella oveja perdida la puso en sus hombros y la llevo la cargo hasta el redil hasta el rebaño es posible que te sientas así el salmista dice me invocará y yo le responderé invocaré a Dios y él me responderá pero dónde está Dios está en los cielos no sigue el salmista diciendo Dios estará conmigo en la angustia es que Dios no está ni siquiera a tu lado Dios está contigo en la angustia en los problemas por muy lejos que creas que estás no estás lo suficientemente lejos para que Dios te encuentre recordáis el hijo pródigo ¿verdad? malgastó toda la fortuna estuvo hambriento estuvo sucio descalzo rodeado de cerdos evidentemente olería mal pero siempre fue hijo nunca dejó de ser hijo y su padre nunca dejó de amarlo nuestro buen pastor nunca deja de amarnos y Dios te dice así yo buscaré a la perdida haré volver al redil la descarriada vendaré la perni quebrada y fortaleceré la débil mira Jesús va a buscarte va a buscar la perdida la que se ha despistado y se ha extraviado pero no solo a esa también a la descarriada a la que se salió del carril a la que quizás por su tozudez eligió otro camino Jesús también va a buscar a esa y muchas veces cuando nos salimos del camino nos caemos y cuando nos caemos nos rompemos ¿verdad? vendaré la perni quebrada Jesús va a sanarte Jesús quiere sanar tu vida quiere sanar tu corazón por muy profundas que sean las heridas que tengas Dios quiere sanarte y si fortaleceré a la débil es que después de estar perdido descarriado y roto evidentemente estamos débiles y sin fuerzas y por ello el buen pastor viene a tu encuentro y viene a rescatarte Dios nos está hablando para que escuchemos su voz únicamente su voz para que escuchemos nuestro nombre y como Jesús nos llama aquel que se entregó por cada uno de nosotros aquel que dio su vida por nosotros para que podamos recibirla y podamos vivirla a él sea toda la gloria y toda la honra amén 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 a él sea toda la gloria a él sea toda la gloria